El presidente Barack Obama informó que por las tres explosiones de esta tarde en Boston aún no sabemos quién hizo esto ni por qué. Aseguró que aplicarán todo el peso de la ley para encontrar a los responsables de este ataque que hasta el momento dejó dos muertos y decenas de heridos. En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos mencionó que ha dado instrucciones para que se incremente la seguridad en toda la zona y pidió a los estadounidenses que realicen una oración por todas las personas de Boston. Dijo que habló con todos los cuerpos de seguridad, incluso con la secretaria Janet Napolitano, para que se movilicen todos los recursos y se esclarezca lo sucedido. Asimismo, ofreció total cooperación a las víctimas y a sus familias. Hoy es un día en Massachusetts, un día de patriarca. Es un día que celebra el espíritu libre y fuertemente independiente que esta gran ciudad americana de Boston ha reflejado desde los días más recientes de nuestra nación. Y es un día que trae el mundo a las calles de que la gente se ha apoyado, que se han apoyado, y se han apoyado en una ciudad. Y así lo que la gente se ha apoyado en todos los que se han apoyado al mundo. Así que la gente se ha apoyado a todos los que se han apoyado a todos los que se han apoyado. Así que a nosotros vamos a dar más información, nuestros equipos de la gente nos dará un plato. Estamos en el proceso de investigación a este momento, pero quiero reiterar que quiero decir que se han apoyado a los que se han apoyado a los que se han apoyado. Muchas gracias.